Dos hombres fueron sorprendidos mientras robaban el cable del trolebus, y detenidos en flagrancia, en el norte de la Ciudad de México. Los hechos se registraron la madrugada del martes, sobre la avenida de los 100 metros muy cerca de la central camionera del norte, en la delegación Gustavo A. Madero, estaban cortando el cable del sistema del transporte eléctrico. Se subieron al poste para cortarlo, si un masculino estaba en la parte superior del poste ya lo estaba cortando de un extremo. ¿Y cómo se suben a los postes? ¿Cómo hacen para llegar? No lo sé, pareciera que con extremidades hacen fuerza para poder ir avanzando, detalló el policía Ángel Segura. Fue a través de una llamada al 911 y una camioneta de videovigilancia de la policía capitalina que se logró observar y detener a estos hombres antes de que robaran el cable de cobre. Al lugar llegó personal del transporte eléctrico y reparó el daño en el cable para evitar la suspensión del servicio en ese tramo. Los hombres detenidos fueron presentados ante el Ministerio Público en la Coordinación Territorial Nº 2 de la Delegación Gustavo A. Madero. El pasado 30 de junio, policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, SSPCDMX, adscritos a la Unidad de Protección Ciudadana, UPC, Lindavista, detuvieron a otros dos hombres posiblemente implicados en el delito de robo de cable de la red de trolebuses de la Ciudad de México, en calles de la Delegación Gustavo A. Madero. Los policías comisionados a la Estación Acueducto de Guadalupe fueron alertados por operadores del Centro de Comando y Control C2 Norte de un robo de cable en Avenida Instituto Politécnico Nacional y 100 metros Colonia Tlacamaca. Al llegar, policías encontraron a dos hombres que portaban un arco con segueta, así como un aproximado de 15 metros de cable de cobre que se encontraba tirado sobre el pavimento. En el sitio fueron detenidos dos hombres de 32 y 33 años y presentados ante la Agencia del Ministerio Público de la Coordinación Territorial GAM2, en donde se inició la carpeta de investigación en el rubro de robo de objetos. Por robar cable eléctrico, dos sujetos tiran poste en la GAM con información de Guillermo Seguracá. ¡Gracias. Dija. Dija. Gracias.